Este domingo no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. La esperanza fundamental del ser humano es ser salvo, es indivisible Cristo y su mensaje. Uno puede decir, ama a Cristo por su mensaje, así nomás no costa, no, imposible, no llegas. Si vos te arrepentís de verdad, Dios te perdona de verdad y para siempre. Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC. Experiencias Reales